Biodiversidad para todos, Alcaldía de Florencia. Conmemoremos juntos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Esta conmemoración se convierte en una oportunidad para reiterar nuestro compromiso a la acción y nuestra solidaridad con las personas más desfavorecidas en esta lucha contra la pobreza y la iniquidad. Este año, del 13 al 17 de octubre, realizaremos la segunda versión de la Semana de la Inclusión por la Equidad, en la que tendremos actividades durante cinco días en nuestras 35 direcciones regionales. Tenemos una invitación especial a nuestro foro Cierre de Brechas en la Nueva Normalidad, Innovación, Aprendizajes y Acciones, el 15 de octubre a partir de las 8 de la mañana. Para más información los invito a consultar en nuestra página web prosperidadsocial.gov.co En Prosperidad Social seguimos trabajando por construir un país con más y mejores oportunidades para todos. Más cercana a los colombianos. Prosperidad Social. Biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia.